El Servicio Forestal de los Estados Unidos brindará apoyo al trabajo que realizan en conjunto los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería en el combate de la plaga del gorgojo descortezador de pino que está afectando los bosques de la zona norte de los departamentos de Morazán y La Unión. Este jueves la ministra Lina Pold sostuvo una reunión con representantes del Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Oficial de Medio Ambiente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el Director del Fondo de la Iniciativa para las Américas, FIAES, para ultimar detalles de la llegada de los especialistas norteamericanos el próximo 30 de octubre. Viene una misión de expertos el 30 de octubre acá en el país para atacar, para lograr controlar, ayudarnos en este control del gorgojo descortezador. Han felicitado las acciones que hemos realizado hasta ahora en cuanto a la lucha contra el gorgojo descortezador este que está generando un enorme daño a los bosques de pino en toda la región de Centroamérica pero también en México y Estados Unidos. Por ahora para El Salvador el impacto no ha sido tan grave pero no queremos que esto avance, queremos atajarlo y queremos controlarlo con suficiente anticipación para que no perdamos los bosques tan preciados para este país. Oscar Ley, especialista del Servicio Forestal de los Estados Unidos, dijo que realizarán un recorrido por las zonas afectadas por la plaga del gorgojo descortezador de pino y brindarán capacitación técnica a los brigadistas en el manejo de esta plaga basado en experiencias realizadas en otros países. Queremos compartir esta experiencia a través de una visita de un equipo técnico conformado por especialistas del Servicio Forestal también con nuestros socios de Honduras para hacer un diagnóstico, asesorar la situación del gorgojo en El Salvador y hacer una serie de recomendaciones para el país para cómo tratar los brotes. Por su parte el FIAES aprobó un desembolso de 350 mil dólares para financiar el trabajo de 12 brigadas, la compra de equipo de tala e insumos químicos de baja toxicidad que serán aplicados en áreas infectadas, además de la contratación de personas para uso y aplicación. Este apoyo se va a invertir en un primer momento en el apoyo de 12 brigadas que van a estar trabajando en las zonas más infectadas de Morazán como son Torola, San Fernando, Perquín, Arambala y estas 12 brigadas estarán siendo equipadas y capacitadas con este financiamiento para que se pueda controlar de manera más efectiva la plaga del gorgojo barrenador del pino roble. Posterior a estas actividades de prevención y control de la plaga del gorgojo descortezador de pino, se iniciará con una segunda etapa donde se restaurarán las zonas afectadas a través de la creación de viveros comunitarios y municipales utilizando material genético certificado. Posterior a las zonas afectadas a las zonas afectadas a las zonas afectadas a los